Hola, hola amigos y amigas, miren por acá ya nos llegó el otoño, ya los árboles están cambiando de color, es un día lluvioso por acá, nos está llegando la lluvia que pasó pues todo el huracán que pasó hacia abajo, hacia el sur o este, nos está llegando aquí la punta, entonces está lloviendo bastante y pues nos está llegando el agua, gracias a Dios, porque no había llovido aquí, estaba muy seco y en verdad que necesitamos el agua entonces pues si nos llegó la punta del huracán que pasó fuerte en todo lo que es México y Miami y todo por ahí, entonces ahorita nos llegó la punta del agua, desde anoche está llueve y llueve, entonces está bonito, a mí me encanta el agua entonces, simplemente les quise hacer un videito de que ya nos llegó el otoño, a mí me encanta el otoño, bueno amo todas las cuatro estaciones y pues tenemos la bendición de que acá pues lo podemos ver, ay ay, ¿por qué dejaron así ahí la carretera? ahí dejaron como un bache pero solo un lado, no sé por qué, pero bueno amigos y amigas nada más les quería mostrar que ya nos llegó el otoño, de hecho ayer fue el primer día de otoño ahora y este, ya los arbolitos están cambiando de color y este, pues se va a ver bonito, yo siempre quiero ir a grabar así en los cerros para mostrarles toda la, pues todo el árbol, los árboles como se ven, ay mira se ve opaco, pero el problema es de que nunca da tiempo, siempre planeo y no me da tiempo, pues vamos a ver si en esta ocasión, pues Dios me da tiempo y pues hay que, es que el trabajo acá, la verdad que es muy, 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 nos roba todo el tiempo, entonces queremos hacer tiempo para ver si podemos ir a, es a Vermont o a Canadá, quiero ir porque me encanta el otoño, me encanta ver las hojas, los árboles, todo bonito, entonces vamos a ver si podemos ir a, ya le dije a mi esposo, vamos a Canadá o vamos a Vermont, pero queremos ver lo que es el otoño en completo, en su totalidad, pues todos los árboles cambiados de colores, es precioso la verdad, es muy, muy bonito, pues primeramente Dios que podamos ir este año, ay, acá pues si se logra ver, pero no gran cosa, porque no estamos en los cerros, ya una vez que uno suba el cerro, pues ya se ve, pero, estamos ahorita acá en la planta, lo que es baja, pues no se logra ver mucho, pero el día está muy bonito, lluvioso, ahorita vamos hacia el partido de mi niña, ay, perdón si se mueve mucho, pero es que se ve, la carretera y todo, el partido de mi hija comienza a las 4 de la tarde y va a tener este, pues ya juega soccer, entonces miren acá, ya está un poco lo que es el, las hojas, no sé si logra ver, pero ya se ve un poquito de lo que sigue, ¿verdad? no, 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 porque está lloviendo y está nublado, pero bueno, así estamos por acá, al rato tenemos que llevar sombrillas, paraguas, no sombrillas cuando hace calor, paraguas porque pues está lloviendo, entonces vamos a estar ahí en el partido en el agua, pero bueno, así es, el soccer ya saben que, el fútbol ya saben que no lo cancelan por más que esté lloviendo, entonces al rato les grabo un poco por allá de lo que vamos a estar, pues ahí viendo el partido, ¿verdad? bendiciones para todos, espero que tengan un excelente día y pues nos vemos en un próximo video, por acá se ve ya un poquito, miren, por allá se ve rojito el árbol, amarillito por acá, me encanta lo que es este, el otoño porque se ve precioso y más acá donde vivimos que hay muchísimos árboles, entonces se ve hermoso, bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video, bye.